Pues este es el resultado de la sábila Y pues aquí tiene una cicatriz grande que Ahora está cubierta, pero está bien grande Aquí hace un mes, más o menos, también me lo hice Aquí me lo hice hace unos años atrás Aquí, en Ecuador Y esto tiene una semana Bueno, va para las dos semanas Como verán Oh mami A la vuelta podemos ir por la farmacia Él es morenito, él va a ser morenito parece No, ya vas a ver cómo va a ser Los más de morenos generalmente blanquean después más Yo no soy blanco ¿Será? Déjame verlo Tiene las pestañas, tiene virada Las pestañitas poquito, ya se está descansando Ese parece que tiene bastantes genes de balbuca Tiene genes de... Gracias mi amor Tiene un abrazo Se trata de sacar a esa cara, se parece a las familias de su esposo Yo le digo porque es morenito ¿Por qué? Y tiene las pestañas viradas, bien viradas En cambio la Beverly no tiene viradas Y ella es bien vuelta a los genes de la Lily Ella también es medio... Ella es mitas, mitas este Este es medio mitas, mitas creo ¿O será que está así morenita por este sol? Ella no te importa el color, diga mi hija No, sí, también, así también es quemadita Es por el sol Ella va a ser así, es color No importa mi hija, ese color es el color más buscado de la gente Sin pagar son la gente ¿Por qué tienes ese coso? Ese es Ávila Ese es para... ¿Dónde se va a poner con su dueño? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, es Ávila ¿Por qué estás durmiendo? Sí, está dormido y le hace despertar, pues Creo que él se duerme Está como cansado ¿Ya se durmió? Me llegó papi No sé, mami Está lindo Está lindo, chiquito, no, chiquito, bello Quién es chido No, pero sí tiene bastante de la Lili también ¿Qué va a hacer? Espere, mi amor Espere, yo soy puro Josué Yo voy a ser Josué, nada más que Josué La orejita La orejita Y la orejita Está buenísimo Y saluda los gases ahí Es ok Es ok Eso que los gases salgan, siento, bebé Está dormido Está dormido Gracias por ver el video.